Hay personas que dudan de su grandeza y aseguran que la ciencia vale más Porque pueden comprobar sus teorías y la fe es una simple ambigüedad Mientras otros estudian el universo, esperando encontrar vida más allá Enfrentados en absurdas discusiones, cada uno defendiendo su verdad Pero hay una sola verdad, si existe un mundo más allá, si fue una simple explosión Díganme quién se inventó, esa materia que explotó, quién fue el que todo lo inició Expliquen de dónde salió, si todo es evolución, aquello que evolucionó Si el hombre puede volar, no es por su capacidad, es que en el aire se inventó Démosle la gloria a él, vale la pena creer, no en los hombres, sino en él Porque el hombre viene y va, pero él se quedará, años y siglos también Démosle gracias a él, bendiciones para él, porque la gloria es de él Cuando miras una flor, por la gracia del Señor, es que tú la puedes ver Observa el amanecer, estás vivo y ese es él, que te quiere sorprender El hombre puede crear, porque la materia está, él ya todo lo inventó Y tu inteligencia es tal, si eres semejante a él, no pretendas ser mejor Démosle la gloria a él, vale la pena creer, no en los hombres, sino en él Porque el hombre viene y va, pero él se quedará, años y siglos también Démosle gracias a él, bendiciones para él, porque la gloria es de él Eres el único inmortal, Dios por siempre vivirá, años y siglos, amén ¡Gracias! 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 ¡Gracias!